Estados Unidos ha matado a un líder de la guerrilla islamista somalí en un ataque aéreo el domingo en el sur del país. No se ha revelado la identidad del objetivo, pero sí se sabe que es un alto mando afiliado a Al-Qaeda y a Al-Shabaab. En octubre pasado, un comando de los SIL estadounidenses trató de capturar sin éxito al líder de Al-Shabaab, Ikrima.